Luz y se lo escuchan Sabes bien Sabes bien que tu silencio escucharé Sabes bien Uuuuuh Y sabes bien que esas voces y gritos de niños que vuelan soñando con lindos pedazos ya no volverán Y me hace bien Y el vaso herida Sin el mar Son las reflejadas Y el vaso Llegaré como una noche y me voy a acabar Hoy te abrazaré y tus ojos con mi brillo cerraré Tu corazón volveré El favor de las estrellas se enteraré Suscríbete a mi canal Se desvanece la brisa y tu rascos en mi me pertenece Regalas, miradas, pasillas Regaladas de melancolía que queman la piel El favor de las estrellas se enteraré Llegaré, llegaré y tus ojos con mi brillo cerraré El favor de las estrellas se enteraré Y tus ojos con mi brillo cerraré Tu corazón volveré Me recuerdo las estrellas se enteraré Tus ojos con mi brillo cerraré Y 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 tus ojos con mi brillo cerraré